Música 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 There's a wild wind blowing Down the corner of my street Every night there the headlights are glowing There's a cold war coming On the radio I heard Baby, it's a violent war Oh, don't let me go Won't you take me when streetlights glow I could hear a red calling I could hear the sirens sound Now my feet won't touch the ground Time came a-creepin' on times the road is done Every road is a real life It goes on Música Música la familia siente para estas fechas venideras, que ya vienen en las fechas de Navidad, de fin de año, luego las vacaciones. Estamos en un momento muy, pero muy especial como para conversar con José Lacat. Siempre es motivo de satisfacción, es un placer para nosotros y seguramente para ustedes que consumen nuestro recomiendo y lo hacen con sumo placer. No solo somos Santa Fe y somos para nada de cablevisión, sino también para todo el mundo otra vez, te recomiendo por televisión. Y como decimos, es un placer charlar contigo, José Lacat. Yo no quiero esplayarme en piropo porque quedo medio, como te voy a decir, más allá de lo caballeresco. Yo cada vez estás más bonita, elegante. Muchas gracias. Sos una joya más en esta maravillosa posibilidad de encantarse con las encantadoras posibilidades de quedar bien y la gente encantada cuando le regalan, ¿no? Exactamente. La verdad que todo el mundo me lo dice. Al ver que en el árbol de Navidad o que en algún cumpleaños o en algún día de la madre hay una bolseta del rubí, es como que ya la sonrisa y se te viene de repente. Y aparte, ¿qué me habrá regalado? ¿Qué habrá dentro de esta bolsa? Así que la verdad que sí. Uno sabe que cuando adquiere una laja o cuando adquiere un reloj va a ser una inversión, algo que se hereda, porque la joya o el reloj va pasando de generación en generación, cuando invertimos en algún alajo en un reloj suizo. Pero más allá de eso, es la alegría, la satisfacción de la persona, digamos, al recibir una bolseta del rubí, ¿no? Y aparte del rubí, has hablado de generaciones, ya hay más de cuatro generaciones de joyeros relojeros artesanales personalizando lo que son los regalos. Inclusive los obsequios van evolucionando, ¿no? Totalmente. Y el asesoramiento también. O sea, bueno, nuestro rubro es un rubro complicado donde requiere mucho estudio continuamente, así sea en el tema de las piedras, que es homología, donde uno va haciendo cursos diferentes de piedras, tanto sean naturales o sean muy preciosas. Y bueno, después todos los cursos sobre materiales, que siempre salen materiales nuevos, combinaciones de oros diferentes, el tema de la fabricación. Todos los que estamos acá en la empresa, toda la familia, estudiamos de todo un poco, aunque yo no esté en tema de fabricación o en tema de diseño, de todas formas siempre vamos haciendo los cursos necesarios, por si en algún momento hay que reemplazar a alguien o hay que tirar una idea diferente en la mesa directiva, poder todos tener ideas, digamos, tanto de fabricación, de churas, de lo que se usa, de tendencias, de moda. Y obviamente todos los cursos donde me especializo por el tema de las marcas suizas, que siempre continuamente salen movimientos mecánicos nuevos los relojes. Y es bueno cuando viene un cliente, digamos, que quiere especializarse en lo que va a comprar o en el gusto que se quiere dar, o en el reloj que le gustó, saber explicar lo bien que es el reloj, cuál es la máquina que tiene, cuál es el movimiento que lleva. Obviamente la fabricación, el año que está hecho y bueno, la particularidad es de cada marca, ¿no es cierto? La inclusión en el equipo, podríamos decir, o la familia que permanentemente va renovando lo que vos decís, porque en estos momentos tanto tus primos, tus familiares más jóvenes ya están interviniendo en estas tareas de marketing, podríamos decir, y de investigación permanente. Sí, totalmente. Y que no, digamos que no frena, sino que hay una evolución permanente. Sí, es una continua evolución. Ya más que por lo presente, por el futuro. Me hablabas que para este verano, hay algo que no sé si en otros veranos ya lo habían hecho, pero en esta oportunidad lo van a, digamos, a promocionar. Exactamente. Los piercing. Lanzamos exactamente los piercing para el pupo, o sea, para el ombligo más llamado comúnmente, o bien para la ceja, que es algo raro porque normalmente en oro es como difícil de encontrarlos, así que realizamos un montón de modelos en oro, en piercing para el pupo y en tobilleras. Ahora se juega mucho con el tema del arreglo también de los pies, viste que hay muchos, bueno, siempre es lo que digo, digamos, la joya va acompañando la moda y bueno, en este momento, digamos, como el calzado es la frutillita del postre, bueno. Bueno, entonces, junto con el pie, una buena tobillera en oro o en plata y oro también se puede hacer, aunque de oro como es algo delicado no es tan caro, es algo accesible y es una inversión, como siempre digo, de por guía al ser oro 18 kilates. También, por supuesto, lo que significan las piedras, ¿no? Y lo que son los detalles maravillosos. Siempre me encanta charlar contigo sobre el significado, porque comenzamos con el rubí, ¿eh? Ni más ni menos. Bueno, el rubí, por ejemplo, si lo derivás del catolicismo, que también, o el cristianismo, si vos te fijás, el manto de Jesús es rojo. Bueno, porque esto también deriva, digamos, de los reyes, los grandes reyes conquistadores, que normalmente, o sea, el 90% pertenecen al catolicismo, al cristianismo, usaban siempre la piedra del rubí en las coronas o en las partes, digamos, bien típicas de los reyes, que se llaman coronas, centros, todo lo que se destaque de ellos, porque el rubí se consideraba, bueno, una piedra contra el envidio por el color rojo. Exactamente. Y la piedra, digamos, que refería a Jesús por el hecho del color rojo que llevaba también en su manto. Entonces, como que se asociaba mucho con eso y por eso los reyes siempre tenían rubíes con todo lo que adornaban, digamos, o las coronas. Uno siempre iba a ver una piedra roja, que es el rubí, montado, digamos, en las joyas de las coronas. Yo recuerdo, claro, al tener ya casi 70 años el rubí, pero recuerdo a la gente mayor de mi familia hablar de las esmeraldas como que daban suerte también porque era el color de la esperanza. Bien, exactamente, sí. La esmeralda, que ahora fue una de las piedras más elegidas en Hollywood, si ves todo el tema de los premios de los Oscars o si ves los canes también, vas a ver que todas hicieron hogares importantes en esmeraldas o colgantes importantes. Es la piedra del año. En realidad el rubí y la esmeralda son las dos piedras que son la tendencia de este año. Más allá de todos los colores pasteles que acompañaron la moda que se vino, digamos, esta primavera de verano fue todo pasteles. Bueno, ahora, digamos, como que tiene un poco más de presencia la piedra roja y la verde junta, que son dos piedras que tienen colores bien intensos. Y junta, digamos, como que hacen un dúo explosivo. Pero también no se vea, creo yo, lo que le llaman agua marina, que no es explosivo. Bueno, el agua marina exactamente es lo que te decía de los tonos pasteles, que vino mucho el agua marina, la rosa de Francia, o sea, el celeste y el rosado. Y el amarillo, que es el topacio, amarillo o citrino, vino mucho, digamos, con el tema de la temporada anterior que continúa en esta temporada porque fue una temporada primavera-verano. Seguimos, digamos, con las tendencias de los tonos pasteles, pero ahora se sumaron estos dos colores también. ¿Y el zafiro? Bien, el zafiro azul, que pertenece a los tres colores de piedras preciosas, que es el zafiro, la esmeralda y el rubí. También es, digamos, el tercero en discordia y se lleva tanto como el zafiro y, como el de, perdón, la esmeralda y el rubí. Así es. Son las tres piedras elegidas, aparte, obviamente, del diamante, que es el primero, digamos, en la línea, en la línea por ahí del más deseado, porque como que toda mujer, el diamante, un diamante es para siempre, la famosa frase. Así es. Bueno, está el diamante y luego están estas tres piedras en el mismo orden, también en el mismo orden de precios. Lo que no podemos descuidar, ni muchísimo menos, vamos a recordar, son esas marcas tan, quisiera ser las tradicionales, que ya están y sabe todo el mundo que el rubí las tiene, pero esas marcas que ya son tradición, a pesar, y entre comillas, del tiempo no demasiado extenso que lo tenemos, como por ejemplo, y los tienen, por ejemplo, Tommy, lo de Mont Blanc, que es estrella. Sí, la verdad que Mont Blanc, bueno, Mont Blanc nos ha elegido nosotros como representantes en la ciudad de Santa Fe y de Paraná, que la verdad que para nuestras joyerías fue un honor, porque es una marca importantísima a nivel internacional. Number one. Number one, exactamente. Y la verdad que nos sorprendió bastante, porque Mont Blanc trabaja todo lo que es joyería para hombres, más allá de las billeteras, y bueno, bolígrafos y plumas, y la verdad que no pensamos que el hombre santafesino, que si bien sabemos que es coqueto y cada vez está más coqueto, pero no sabíamos que iba a tener tanta importancia, digamos, o tanta importancia en el tema de la venta, por el hecho de que las lapiceras, digamos, son de precio, porque es una marca muy importante, y la verdad que se han vendido muy bien. El público santafesino las quiere mucho, y más cuando se trata de un regalo, porque por ahí uno no va a comprarse una lapicera, un bolígrafo o una pluma. En cambio, si te sorprenden con una Mont Blanc, es como que, o sea, uno se queda pasmado, más como hombre, que a uno le gusta firmar y sacar su lapicera. Aparte es muy fina, aparte...